Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policía herido en un enfrentamiento con pandilleros en Jiquilisco. Un agente de la Policía Nacional Civil resultó herido tras un ataque perpetrado por pandilleros este viernes por la tarde en el cantón La Noria del municipio de Jiquilisco en Usulután. Según se dijo el agente presente, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de la zona. De acuerdo con las autoridades, los sospechosos del ataque son pandilleros de la Mara Salvatrucha que delinquen en esa localidad y los alrededores. Actualmente las autoridades policiales se encuentran rastreando la zona para dar con el paradero de los pandilleros involucrados en el hecho. Algunos policías todavía siguen protegiendo el país, amigos y amigas. Por eso los pandilleros les disparan y después salen huyendo. Es porque no pueden con la Policía Nacional Civil de El Salvador. No están preparados y ni siquiera tienen el entrenamiento que ellos tienen, ni siquiera tienen chalecos. Lo que tienen que hacer los pandilleros es rendírsele al gobierno y al plan control territorial.